Hola amigos de Youtube este es mi primer vídeo lo cuento y se trata de que queremos el Rolosca 17, como sabrán que es mi primer vídeo lo cuento perdónenme con los inglesos si salen subtítulos muy bien que los vean así pero si no pues ni modos lo siento, bueno sin nada más que decir, comencemos con el vídeo de mi Top 10, les dejo con mi nueva intro. Top 10 Juego de UE 2011, así para que juguemos contra Undertaker nuevamente su racha o algo parecido espero lo pongan esa opción, porque siempre me la pasaba jugando en el UE 2011 con esa opción ese sería en el Top 10, pasemos en el número Top 9. Top número 9, era un buen número Top 9, como vemos que esta opción de escoger cualquiera de referee match y divertimos contando o pegando a los dos peleadores sería muy divertido como en el realidad, ojalá que también esta opción volviera como siempre, a mi también me gustaba jugar esta opción de referee match, esta opción también estaba en el juego 2007 y 2011, sería de buena el videojuego Lodosca 17, vamos con el Top número 8. Top número 8 La Top número 8, sería la opción de crear entradas infinitas como tú quieras y personalizadas tú mismo, eso sería grandioso y meterle mucha música a tu memoria y hacer tu propia música con entrada y movimientos, sería espectacular eso sería buen juegazo mundial, de huevosca 17 espero y lo ponga otra vez esa opción de meterle música sería grandioso como decía Demisa Wessome, bien pasemos con el Top número 7. Top número 7 La Top número 7, sería la opción de seguir con tu menú de carrera y nuevas jugabilidades como ejemplo, que no estén las autoridades como el huevosca 16 que estén nuevas autoridades como la nueva era que está ahora, y también la opción de hacer nuestros propios brazos de loterías de cada quien su marca sería grandioso. Esa opción de hacer más historia más superestrellas de la web y obtengan también nuestro nombre como el mío ejemplo o otros canales de Youtube sería grandioso eso jeje, que opinan de esta opción sería fantástico no a mi me encantaría todo esto. Bueno pasemos con el Top número 6 Top número 6 La Top número 6, esta opción me gustaría muchísimo que traijera, salir con entradas pero con tus compañeros ejemplo como Demexus ellos salieron todos juntos eso sería buenísimo salir con 4 o 5 o 6 amigos a mi también me gustaría que tuviera esa opción tan chevere, que tal opinan esta opción que trajera nuevas entradas de equipos sería más divertido el videojuego, bien pasemos con el Top 5 Top número 5 La Top número 5, sobre esta opción me gustaría que tuviera, es de Royal Rumble así como Roman Reigns de 29 contra 1 sería fantástico por un título o por todos los títulos que sean necesarios para luchar en ese combate de Royal Rumble sería grandioso también esto lo nuevo, pasemos con el Top número 4 Top número 4 En este Top 4 opción me gustaría que tuviera también el juego de gerente manager, escoger a otro manager como ejemplo, yo o otro luchador que quiera ser gerente de Raw o SmackDown, estaría buenísimo, también me gustaría que tuviera la opción de sacar a los legendarios como The Rock, HBK, Triple HMR, Mahon, Undertaker, etc. Pasemos con el Top número 3 Top número 3 En esta opción podría ser, que tuviera tener que podríamos robar el título del rival como el de Rusev de Anambrose y robarlos y que se distraiga eso tuviera buenísimo, también estaría bien cheverean, me gustaría muchísimo en esa opción, pasemos con el Top número 2 Top número 2 En este Top número 2, me gustaría que tuviera crear nuestras peleas de 2 contra 1 o 12 contra 12 o demás, también podríamos crear muchas opciones con estas opciones de peleas, sería genial que tuviera esta opción de disfrutar tanto de las peleas, sería muy chido, bien pasemos a la parte final, que es el número Top 1 Top número 1 Este Top grandioso me gustaría que tuviera que saquen las voces en español en el idioma, españoles o mexicanos o con el idioma inglés, sería así lo que los traducieran en el español para entenderlos, lo que dicen que lucha tendremos para no leer subtítulos o algo, por favor que tuviera esta opción, sería el juego más chevere del fondo mundial de W2K17 Bueno amigos de Youtube gracias por ver mi primer Top 10 de que queremos de W2K17 este juego nuevo, espero les guste mi vídeo y perdón por el locuendo si sale algo mal, espero que te suscriban a mi canal que es gratis no piro más, subo canciones de Warena efectos muy chevere, espero que me sigan en mis redes sociales que está en la portada de Youtube, por favor dale manita arriba si te gustó mi primer Top y estas opciones del juego Dime si te gustó estas opciones o lo has soñado tenerlos en ese juego, estuviera muy bien el juego, bueno amigos este mi primer vídeo, espero le guste, comparta mi vídeo y si quieres que suba más Tops como estos en el mismo canal o me hago otro canal déjame en la caja de comentarios por favor ahí abajo de la descripción dejo mis enlaces de mis redes sociales Muchas gracias por tu atención saludos que tenga buenas noches buenos días o tardes donde me estén viéndome así que nos vemos otro Top como estos comenten que te pareció, gracias espero te guste mi logo personalizado